La organización interprofesional del aceite de oliva español no podía faltar a esta cita en Barcelona. La cumbre de sistemas agroalimentarios globales era una oportunidad para demostrar al mundo el liderazgo de España en aceites de oliva. ¿Cómo hacerlo? Pues nada mejor que con una muestra de las más de 30 denominaciones de origen que tenemos en España de aceites de oliva virgen extra de todas las zonas productoras del territorio. Gracias por ver el video.